Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos. Ella es Mayra, yo soy López y juntos traemos para ustedes las noticias en 13 News. Este 6 de septiembre es el estreno de la tercera temporada de la serie Crepúsculo al Amanecer. ¿Y quién mejor que su protagonista para hablarnos de lo que trae esta nueva temporada de la serie? ¿Crees que tu hermano? Estas son cosas que no tienes. Fue un proceso increíble trabajar con Robert Rodríguez y estar bajo la dirección de alguien como él y poder trabajar bajo el guión y el libreto de Quentin Tarantino. No fue algo, una experiencia inolvidable. Yo creo que tener la oportunidad de estar haciendo un proyecto que refleja un poco la historia de la cultura mexicana latina, ¿no? Toda la historia de los aztecas, la historia de los mayas y una mezcla con esa parte un poco más gótica y más oscura con los vampiros y la cuestión de Thriller que Robert Rodríguez lo sabe hacer muy bien. Ha sido un gran proyecto, estamos en la tercera temporada. Yo creo que los fans de la película querían saber un poco más de los personajes, tener más de la vida de los hermanos Gecko, de Santánico, de los hermanos Fuller. Entonces, todo el proceso de extender ese universo y extenderlo a niveles increíbles como lo hace Robert Rodríguez era como un poco el punto y ha sido padre porque los fans lo han tomado increíble. Tenemos un nicho muy específico de fans que son fans del cine culto. Entonces, me siento muy orgullosa de venir a promocionar a Bogotá la serie, poder estar en Colombia, compartirlo con nuestros amigos latinos y espero que les guste, ¿no? Porque sale ya el 6 de septiembre en HD. Hola a todos en 13 News, soy Eiza González y los invito a que no se pierdan en DHE, el estreno el 6 de septiembre del Crepúsculo hasta el amanecer. Les mando un beso y disfrútenlo mucho. Ahora, no todos estén cool. Estén cool. Por estos días de reconciliación, queremos preguntarle a ustedes, nuestros televidentes, ¿están dispuestos a perdonar? Digan sí o digan no. Queremos conocer su opinión y sobre todo, la respetamos. Numeral 13 News, arroba Canal 13. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ella es Mayra, yo soy López y recuerden que en cualquier momento y lugar, más 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias. 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 Gracias.